Con este enorme despliegue policial amaneció el edificio de la Municipalidad de Asunción luego de los violentos incidentes ocurridos en la jornada del martes en la protesta de los taxistas exigiendo a la Junta Municipal una supuesta igualdad de condiciones para los choferes de las plataformas de MUF y Uber. Estamos acá 1.500 personal, efectivamente no queremos que pase lo que pasó ayer. Más bien hoy disuasivo la presencia del personal policial acá en mediación en la Municipalidad de Asunción. Ya se habló, ayer se le entregó justamente el oficio judicial al vicepresidente de la Asociación de Taxistas. Ellos entendieron, escucharon, firmaron, recibieron y manifestaron también el acatamiento de esa disposición judicial. El comisario Cáceres, responsable del operativo, negó que hayan existido excesos en el actuar de la policía en las protestas del día martes. De parte de los manifestantes, al menos nosotros no hemos recibido ninguna denuncia de que alguien se haya sobrepasado en la actuación policial. Para nosotros se actuó conforme a la ley, conforme a la práctica profesional del personal táctico. Por su parte, los taxistas, que solo permanecieron en un grupo reducido durante la noche y madrugada, se quejaron de la importante presencia policial y anunciaron que levantaban temporalmente las protestas. Como es de público conocimiento, tenemos un alto porcentaje de nuestros dirigentes detenidos en la especializada. Como ustedes se habrán fijado ya, esto es una vergüenza. Parece que los policiales se van a manifestar. No sé si hicieron una recorrida ahí sobre la emplanada. Detrás de la municipalidad está la montada. Vinieron a masacrar a estos tipos. Los dirigentes de APTA anunciaron que se mantendrían en vigilia permanente durante la sesión de la Junta y que luego darían a conocer las medidas a tomar, teniendo en cuenta que no se aprobaron sus reclamos con respecto a las plataformas digitales.